Horóscopo de cáncer para hoy, martes, 25 de junio de 2024. Disfrutas de una gran cantidad de energía física que facilita afrontar esfuerzos intelectuales que se te presentan, pero permanece atento a las trampas de personas conocidas. No te lo pienses a la hora de intervenir en un asunto que te incumbe directamente. Si lo dejas pasar, se grabará y luego será mucho más complicado de arreglar. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.